Amigos, vamos a visitar la segunda cama de las plantas que vamos a preparar o que estamos preparando para la exposición de florecer en agosto, en la primera semana de agosto en Medellín, en el Jardín Botánico. Alma del Bosque va a participar con tres stands y aquí les quiero mostrar de esta cama cuáles son las plantas que estamos preparando para que estén perfectas y óptimas para esa linda exposición que queremos llevar alrededor de unas 150 plantas de Alma del Bosque. Y vamos a hacer un stand de todas las plantas de los estudiantes que participan en la plataforma virtual de estudio de Alma del Bosque, donde están preparando todas las plantas y poderlas llevar a ese magno show. No se lo pierdan. Aquí empecemos con esta bolea celestis, que es FCC, 90 puntos. FCC es un premio que se lo ganó en la American Orchid Society, que quiere decir First Class Certificate, una planta de más de 90 puntos. Esta planta de más de 25 flores trae y es una planta que va a estar en óptimas condiciones para este show. Lo van a ver, cuando la vean abierta la floración, les va a encantar. Ya está, toda la planta limpia, organizada, la materia organizada, debidamente marcada, con todas las flores expuestas para que estén para el mismo lado, una orientación hacia el poniente para que la planta no florezca perfectamente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar para el otro lado. Lina, quédense aquí y yo les voy a mostrar este epidendron. Miren este epidendron negro. Este epidendron es peruano y es epidendron melanoporpúreum. Es un epidendron negro. ¿Verdad? ¿Qué inflorescencia tan hermosa la que lleva esta planta? Y que espero que participe y haga un excelente trabajo y que quede muy buen puesto cuando estén juzgando porque está absolutamente perfecto. Yo diría que terminó de abrir. No, no ha terminado de abrir. Todavía tiene flores por abrir y va a estar sensacional. Bueno, aquí también tenemos esta planta. Yo no sé si, Lina, eres capaz de mostrarla. Esto es Escafocéfalum quiberosum que se caracteriza por tener unas flores como si fueran unos cachitos de búfalo. Es muy bonito y está totalmente florecido. Está feliz donde está. Está creciendo súper bien. Es una planta que yo la he tenido por mucho tiempo y yo pienso que está espectacular para ser mostrada y exhibida. Aquí, miren esta belleza de planta. Miren, les muestro esta planta. Esta planta está sensacional. Es un angrecoide. Estoy buscándole si tiene la etiqueta para decirles exactamente cómo la especie no la tiene. Pero yo creo que es una del angrecoide. Pero miren las floraciones perfectas y preciosas que tiene. Mira qué belleza de floraciones. Yo se las voy a coger aquí para que vean la perfección de una de las balas florales. Y aquí está otra. Está espectacular también. Entonces, yo la veo. No sé si nos alcance. Yo creo que va a estar muy abierta. Ya está muy abierta en este momento. Pero es una planta que hoy está digna de que ustedes la conozcan. Sigamos viendo por aquí. Ahorita me paso. Vengan aquí a conocerla. Las patas porque es ahí donde tienen néctar. Son una de las flores, las pocas flores o géneros. Los angrecoides, los angrecon, angrecon, aerides, aerangis, que tienen un poquito de néctar en el final de las patas para que uno, para que atraigan la polilla y sean polinizadas. Ya voy para allá para que sigamos por ese lado. Bueno, sigamos. Para las personas que no me conocen, yo soy Daniel Piedraíta de Alma del Bosque, donde tenemos una colección de unas 20, 25 mil plantas y más de 5 mil plantas diferentes. Donde estamos yendo a todas partes del país a exhibir nuestras colecciones porque Colombia, la verdad, es sensacional y nosotros queremos mostrar diversidad, calidad, profusión de flores, etc. Aquí, entonces, siguiendo con el recorrido de la cama que va para la exposición, aquí tenemos esta más de balia. Esta es una más de balia mística. Miren, miren qué belleza de planta. Esta, por ejemplo, falta por arreglar, por preparar, para quitarle todas las florecitas que ya habían florecido, que están secas, para quitar todas estas varitas feas que tiene. Pero miren la profusión de floración que tenemos de esta más de balia mística, tan increíble, tan de buena calidad. Esperen, yo les voy a mostrar, yo voy a ir organizando. Esto es lo que tenemos que estar haciendo antes, antes de que termine la floración para no correr el riesgo de llegar a dañar plantas de tan buena calidad. Miren, esta planta está prácticamente lista. Miren, miren la floración de esta más de balia mística. Qué belleza de planta, lo bien florecida y lo sana que está. Esta también va para la exposición. Aquí tenemos otra planta que está preciosa. Esta es una miltoniopsis vexilaria, que es otra planta FCC. O sea, que los jueces americanos le dieron más de 90 puntos por calidad. Y esta planta tiene dos FCC. Aquí dice, vea, CCO Pereira por calidad 92 puntos y AOS en Bogotá FCC 90 puntos. O sea, es una requete planta y esto viene por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho varas. Ocho por ocho, 64 flores van a nacer de esta bella planta. O sea, la vamos a sacar del parque. Está espectacular. Vamos. Aquí tenemos otra FCC. Yo estoy muy cansado con los FCC, pero esta Bólea Celestis tiene 94 puntos. Es la Bólea Celestis mejor rankeada en la historia de las orquídeas como Bólea Celestis, como Bólea. Porque tiene 94 puntos y ella se lo ganó en una exposición, creo que fue en Medellín. Y les quiero mostrar, les quiero mostrar, la quiero coger para que vean cómo está. Está en su punto. Miren, aquí va. Miren, miren cómo va. Está perfecta. Apenas abriendo las flores. Entonces, la verdad, va a ser un gran papel. Está en una condición impecable de calidad, de color, de sustancia, de cultivo, de fertilidad. Donde está, la verdad, impecable. Vamos a quitar. La idea es que aquí no la toque nadie para que ella esté aquí en la fresca. Está en un lugar más fresco de lo común. Y todavía faltan por abrir un botón, dos botones, tres botones. Faltan por abrir tres o cuatro botones. Entonces, la planta todavía está muy fresca y va a llegar muy perfecta a la exhibición. Aquí tenemos, vean, aquí tenemos una más de valia. No sé si llevarla, pero está bonita. Este es un híbrido que se llama más de valia Panama Stripes. Es una planta que es muy rara con esas rayas. Y es una planta elegida como para ser padre de muchas hibridaciones. Y hoy está presentándose de esta forma, donde todavía tiene botones por abrir. Y son unas flores muy aguantadoras que nos va a dar tiempo para seguir creciendo y multiplicándose bien. Aquí tenemos otra olea celestis, hermana propia. Está un poquito más cerrada. Las hojas están un poquito más feas. Pero mire cómo van a abrir todas estas flores a la vez. Donde está espectacular. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis botones por abrir. Entonces, vamos a ponerla de esta manera. Miren lo que vamos a hacer. Esto es bien interesante para que aprendan. Las flores abiertas están, las estoy poniendo al poniente, al naciente. Y las flores por abrir al poniente para que desarrolle más rápido estas flores y se igualen la floración. Aquí tenemos otro clon diferente de volea. No es el mismo. Ya este no es la FCC. Pero mire cómo está desflorecida. También de muy buena calidad. Con falta mucho. Es una flor mucho más abierta. Miren la diferencia. Que esta flor tiene muchas más aberturas por los lados que las otras dos que acabamos de mostrar. ¿Listo? Aquí tenemos. Aquí tenemos también. Aquí está. Este es un porrogloso. Porrogloso me... ...de Perú. Que son las plantas que se mueven la velo para hacer su polinización. Que está interesante. Aquí tenemos otra masdebalia que puede ser interesante y tomar la decisión de llevarla. Esta es una masdebalia que parece un cerebrito cerrada. Así está abierta. Y es una plantita preciosa. Que está abriendo. Ella está abierta. Y que es muy como muy atípica. Muy poco común observarla en las exposiciones. Ahí la ponemos acá. Más a la sombrita para que aguante más tiempo. Vamos. Aquí tenemos... Aquí tenemos... O voy para allá. Aquí tenemos... Esta... Esta masdebalia... Copperwind... Preciosa. Es una planta híbrida... Que va a participar... Como híbridos... Con puntos... Y vean la floración y la profusión de las flores... Más por este lado. Que tienen muchas flores por este lado. Aquí tenemos esta... Esta... Aquí tenemos esta mil... Otra planta... Esta miltoniopsis... Que es otra... Una... Una... De la arte San Miguel. Otra planta... Muy linda. Este dice... San Miguel... Miltoniopsis... Con una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Varas... Once varas... Once por ocho... Ochenta y ocho... Ochenta y ocho flores... Va a tener esta planta... En esa... En este show... Para que no se la vayan a perder... Aquí... Les quiero mostrar esta mamacita... Miren qué belleza... Esta es una más de valia... Escabri... Linguis... Escabri... Linguis... Miren qué hermosura de planta... Hay que quitarle una florecita... Que ya se le va pasando... Como esta... La voy a quitar... Y vea como queda esta planta... Más o menos preciosa... Para ser exhibida... Yo tengo ganas... A ver lina... Yo me voy a pasar para acá... Para ponerla en la sombra... De esta matera... De una vez que la volea... Me la haga sombra... Para que no reciba tanta luz... Eso es lo que... Como ya está tan abierta... Esta matera... Me va a servir de sombra... Porque tiene un poquito de cercóspora... En las hojas manchaditas... Que después se las tengo que quitar... Bueno... Y por último... Les voy a mostrar... Dos plantas maravillosas... Uno... Esto es un... Esto es una belleza de epidendrum... Este es un epidendrum... Que por... No... ¿Cómo se llama epidendrum? Ay... Ya se me olvidó... Es muy lindo... Donde tiene una inflorescencia... Dos inflorescencias... Aquí van a ser la tercera inflorescencia... Y aquí van a ser la cuarta inflorescencia... Es una planta que... Ya tengo que enfriar un poquito... Porque es un epidendrum... Espectacular... Es muy lindo... Las flores muy grandes... Una aquí... Dos... Tres... Cuatro inflorescencia... Y... Vean... Para terminar... Les quiero presentar... Este dendroquilum... Mire que belleza de planta... Está apenas abriendo las varas... Mire donde van... Miren este... Apenas están abriendo las varas... Que parecen como unas... Espigas de trigo... Que apenas van abriendo... Y miren la planta que está alrededor... Completamente llena... Dale la vuelta lina... A esta planta... Que vale la pena... Que todos ustedes... Se gocen de esta planta... Por aquí... Ya que... De verdad... Está... Absolutamente... Llena... Esta era... Este era... Realmente... El fin de esta última cama... El cual... Yo siempre quiero terminar... Con mostrarles... Una planta a la cual... Estoy... O esperamos... Que tengamos... Un excelente resultado... Con... Este Dendroquilum... Que va a ser... Un show... Sensacional... Porque está... Muy bien cultivado... Tiene muy buena calidad... Y tiene... La ventaja... De que... Viene con... Muy buenas flores... Miren este... Terminemos con esta... Miren mi amiguita... ¿Cómo le parece? Anguloa... Brevilabris... Hermanita de la... Mi gran campeona... Mire... Es un solo pseudobulbo... Mire que este... Tiene un solo pseudobulbo... Y tiene... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez flores... Con un solo pseudobulbo... Y mire... Como está de linda... Esta planta... Bueno... Vamos a seguir... Mostrando... En los próximos videos... En... Más... Más... Las plantas que dan para la exhibición... Espero que si te gustó... Esto que estamos mostrándoles... Pues... Dile a tus amigos... No nos perdamos ir a... A florecer... No nos perdamos ir al stand de Alma del Bosque... No nos perdamos venir... A hacer el... El tour de Alma del Bosque... Antes de ir a la exposición... Para que... De por primera mano... Y de gran calidad... Y tú a tú... Cerquita a las plantas... Puedan venir a Alma del Bosque... Haciendo el tour... Sensacional de las orquídeas... Que les va a encantar... Porque estamos súper florecidos... Y está... Súper sano... Todo el cultivo... Te espero...